En una ocasión durante el fin de año, J-Hope tuvo que celebrar solo el día de Año Nuevo mientras los otros integrantes visitaron a sus padres. En ese entonces Suga le llamó para preguntarle si se encontraba bien, a lo que J-Hope dijo que estaba aburrido tras encontrarse solo. Pocos minutos después Suga se apareció en la puerta de su casa con pollo frito. Tras recordar este emotivo momento J-Hope mencionó que se habría enamorado de Suga si él fuera una mujer. Es así que los dos integrantes siempre fueron como hermanos, eran amables y respetuosos el uno con el otro. Sin embargo, en una ocasión Suga se sintió profundamente herido por las palabras de J-Hope. ¿Qué fue lo que sucedió? Hola a todos, mi nombre es Ricardo. Antes de ver el video te invito a que seas parte de nuestro canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sin más, comencemos. En varias entrevistas se les preguntó a los miembros de BTS sobre cómo llevaban su relación de amistad, por lo que cada integrante ofrecía diversas respuestas. Pero una vez, Suga se sintió mal debido a las respuestas que dio J-Hope sobre él. Min Jong-gi tiene una personalidad honesta. Es conocido por decir todo lo que piensa sin ningún filtro ante las opiniones de los haters. Esto también se puede ver en las letras de sus canciones. Justamente por ello, RM dijo que Suga tiene rasgos de rebelde. Jimin por su parte lo describió como un abuelo. Aunque Jimin no explicó la razón detrás de esta palabra, ARMY pudo entenderlo completamente. Entre los fans se dice que Suga está viviendo su segunda vida, debido a su particular manera de hablar, ya que lo hace parecer mayor de lo que realmente es. Cuando RM dijo que no se secaba la espalda después de la ducha porque de todos modos se secaría, Suga le dijo, si eso es así, entonces ¿por qué la gente vive si va a morir de todos modos? En otra ocasión, cuando ARMY le pidió que se sincerara sobre las cosas malas de su empresa, Suga respondió de manera hilarante, No hay nada que pueda hacer, tienes que ganarte la vida, así que no hay nada que decir. También cuando se le preguntó qué quiere ser, respondió firmemente que quería ser una roca. Tras estas respuestas, el fandom dijo que él tiene al menos 200 años, aunque rescatamos que es muy cariñoso cuando se trata de sus compañeros de BTS y ARMY. Por otro lado, Jin indicó que en su vida Suga es su compañero de cuarto, ya que compartieron la misma habitación durante mucho tiempo, mientras iniciaban su carrera. Ambos mostraron una química perfecta durante este tiempo, incluso el integrante mayor, Jin, dijo en broma que deberían permanecer como compañeros de cuarto, incluso si se casaran con otras personas más adelante. Asimismo, Suga dijo que se siente a gusto, seguro y cómodo cuando está con Jin, aunque estén sin hacer nada. En cuanto a Taehyung, reveló que Suga es una persona verdaderamente dulce. Jungkook hizo reír a los fans cuando bromeó diciendo que RM y Suga son sus mentores de vida. Entonces, ¿qué dijo J-Hope que entristeció a Suga? Cuando llegó su turno, dijo que él y Suga son solo socios de trabajo. Al escuchar esto, Suga estaba conmocionado y entristecido, así que se repitió a sí mismo muchas veces la palabra socios de trabajo. Teniendo en cuenta que Suga había descrito previamente a J-Hope como un hermano eterno, su sorpresa era comprensible. ¡Jongi murmuró! Esto es decepcionante. ¿Negocio? Somos hermanos eternos. Después le preguntó a J-Hope si realmente cree que su relación se basa solo en negocios. Creo que muchos nos sentiríamos mal si nuestro mejor amigo nos describiera así. Sin embargo, para el alivio de Suga, eso no era lo que J-Hope realmente sentía por él. De hecho, dijo que solo se trataba de una broma. Incluso mencionó que había descrito a Jimin, B y Jungkook como el juguete número 1, 2 y 3. ARMY encontró adorable la reacción de Suga y compartieron este momento en las redes sociales. Con solo observar la reacción decepcionada de Suga, podemos ver cuánto significan el uno para el otro. La energía positiva desbordante de J-Hope es como una batería para Suga ya que lo energiza. Además, dijo que cada vez que los integrantes se sienten deprimidos, ven a J-Hope para ganar fuerzas. Aunque J-Hope describió en broma que solo tenían una relación de negocios, estamos seguros de que él también piensa en Suga como un hermano eterno. Esperemos que su amistad perdure por mucho tiempo. Llegamos a la parte final del video. No me voy sin antes invitarles a que pasen por nuestro otro canal, Amazing Shots TV. Soy Ricardo y gracias por ser parte de nuestra familia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.